¿Cómo has tenido su experiencia en este año? ¿Cómo has tenido su experiencia en el mes de allá? Me estoy preguntando cómo has tenido su experiencia en este año. Primero, gracias por darme esta oportunidad. Mi nombre es Davance Gana. Vengo de Etiopía. Como un estudiante, un estudiante y un estudiante, un estudiante que ha tenido un estudiante, un estudiante, un estudiante, un estudiante y un estudiante. Ese estudiante, un estudiante, Cuando digo social estudiante, es decir, cómo puedo interrumpir o cómo puedo vivir con otros de las naturas, de las culturas, y las otras cosas, las otras cosas, las otras cosas académicas y las otras cosas académicas no puedo explicar por qué, porque en mi país, en mi país, prácticamente prácticamente en la laboratoria pero aquí hay muchas cosas, desde la laboratoria hasta el campo de la forestal así que hay muchas cosas que me han cambiado los tres juntos, que el hecho de que los tres sean africanos no quiere decir que han vivido con gente de esos países en lugar de lo que nos pasamos en Europa, pues ha sido para él muy enriquecedor el hecho de estar viviendo con otros estudiantes de otras nacionalidades y en concreto con sus compañeros de Madrid y de Niger y por otro lado, la experiencia académica, para él, dice que lo más diferencial respecto a su universidad y lo más importante que celebra ha sido la parte práctica de laboratorios que aparece en su universidad, pues es una parte en la que no se hace o es muy caliente ¿Cómo se hace la experiencia de estudiar aquí en la Universidad de Madrid? Bueno, primero, yo diría, gracias por habernos dado la oportunidad no solamente de estar en Europa, pero también de habernos dado la oportunidad de estudiar en una universidad. Entonces, la experiencia que me he adquirido durante esta periodo que yo vivía aquí en la Universidad de Madrid es una gran experiencia que me conviene de la joie, también. Porque yo he detenido muchas cosas. La primera cosa que yo diría, que yo estaba muy emocionado de la que me quedó reservado. Y, sinceramente, la que me quedó realmente agradable. Y, finalmente, lo que yo quería decir, es que durante mi formación, nos encontramos, o bien, o bien, o bien, nos encontramos unos enseñanzas que, realmente, aiment este informe y que querían transmitir este informe. Y, yo estoy seguro y seguro que el mensaje ha sido saído. Y, no, nosotros también hemos tenido la oportunidad de estar aquí. Y, luego, nosotros hemos tenido la oportunidad de estar con muchas personas. Esto, es también una buena cosa para nosotros. Nos encontramos con muchas personas. Y también, yo diría que la población, con algunas personas con las que nos hemos interagido, ya hemos tenido gente simpática, francamente. Elézar Antunamán Taffa viene de Niger, de la Universidad de Anticota de Madrid. Al igual que nada, se habla de dos aspectos. Por un lado, la gente está muy contenta de la acogida que ha recibido, tanto por la Universidad, como que ha tenido oportunidad de encontrarse con diferentes personas y que la acogida ha sido muy buena. También dan las gracias por haber tenido la oportunidad de venir a Europa y, concretamente, a esta Universidad. Y, por otro lado, la parte docente, digamos, que para ello lo que más le ha sorprendido, o lo que más destaca, es que ha tenido algunos profesores que verdaderamente sientes que son profesores que están entusiasmados por la materia que enseñan, y que eso se lo ha transmitido a ellos. Entonces, es muy importante tener un profesor que enseñar lo que les gusta. Gracias. 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 Gracias.